Hola hermosa, hermoso, muchas gracias por estar aquí y por ver este vídeo y hoy te quiero compartir la historia de esta cremita que inventé que se llama Apolo le puse Apolo porque tuvo un sueño en el cual se me presentó este dios y me dijo que recuerde su nombre, que lo invoque cada vez que lo requiera o sea si necesito como algún tipo de ayuda yo simplemente lo nombro y él aparecerá de alguna forma a ayudarme así que en honor a él tengo esta estatuilla que me mantiene en la memoria su mensaje presente la historia con la crema empezó cuando a mi casa llegaba un tío que tenía psoriasis así que en ese tiempo yo hacía plata, coloidal, iónica y había leído que la psoriasis se combatía muy bien con la plata en ese momento yo solamente tenía plata en estado líquido así que yo le daba spray para que se tirara del brazo y me empezó a decir que se mejoró, que se le empezaron a atenuar las escamas de la psoriasis y que estaba mejorando y lo único malo que como era agua tenía que quedar como húmedo, o sea todo mojado así que fue en ese momento cuando se me ocurrió la manera de ayudarlo haciendo una crema ahí nació esta crema y también le puse otras cosas que son de beneficio para la salud de la piel la empezó a usar mi tía mi tía empezó a usarla y se le salieron las arrugas de acá de los ojos las patitas del gallo te voy a mostrar una foto de mi tía como estaba este es el antes o sea mi tía tenía un montón de manchas en la cara y además en la parte de acá abajo se le notaban como unos surcos negros oscuros y acá muchas arruguitas y empecé a usar la crema tres veces al día durante un mes resulta que al cabo de un mes las amigas le fueron a decir qué pasó con su cara que se veía con más luz que parecía que se había operado y ella dijo no, no me he operado en realidad mi sobrina hace una crema y me he puesto esta crema así que todas las amigas de mi tía empezaron a pedirme crema y claro, yo no quería hacer fábrica de cremas pero en ese momento me convirtieron en una fábrica de cremas porque tuve que hacer un montón después que mi mamá también quería después que mi familia también después que mi abuela, después que mi abuelo y que también se sacaron las manchitas de las manos las manchas de sol, mi abuelo y mi abuela después mi hermana la usó y se le atenuó el acné de hecho ahora le mandé una de regalo esta cremita dio muy buenos resultados y las amigas de mi tía y mi tía y mi familia y todos me siguen pidiendo estas cremitas obviamente no es por arte de magia que te la pongas una vez y ya está o sea, tienes que usarla constantemente para que te dé los resultados que le dio a mi tía aunque sea difícil de entender estas fotos son reales y mi tía no le puso filtro, no la photoshopeó ni nada, ella no sabe usar photoshop ni esas cosas bueno resulta que ahora hago un montón de estas cremitas que también vienen en el kit de supervivencia apocalíptico que te mando por encomienda por DHL por Starken que es un kit para desparasitarte para protegerte de todas las amenazas actuales bueno esa es la historia de hoy, si me quieres pedir una cremita, si quieres pedir el hierro simplemente háblame al teléfono que te voy a dejar abajo y te voy a estar haciendo envío de estas cositas y en mi catálogo vas a poder ver los precios de los productos y dependiendo de cada país varía porque el envío es diferente así que te mando un beso, un abrazo y muchas gracias por estar aquí nuevamente y por ver este video hay un tipo que me está ofreciendo una especie de franquicia por no sé cuánto, una cantidad enorme de dinero, no te voy a decir cuánto incluso es mucho mayor de la que puse ahí en la plantilla o sea no en la plantilla, en el dispositivo radiónico que tienes tú quiero que lo hagamos de nuevo la próxima vez que vaya la semana otro deseo